Investigadores de la Universitat Politècnica de València y el Ciber de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina han desarrollado un nuevo sensor que permite detectar éxtasis de una manera sencilla y rápida. Se trata de un sistema de nanopartículas que da una respuesta visual inmediata. Disolviendo esta pastilla en agua y añadiendo nuestras nanopartículas, lo que obtienes es un cambio visual o en la fluorescencia de la mezcla, sabiendo así que esa pastilla contiene MDMA, o sea, que es éxtasis. Además, con eso, haciendo un calibrado, puedes saber cuánto MDMA lleva esa pastilla. El método diseñado por los investigadores españoles consiste en un material híbrido que incluye un soporte inorgánico cargado con un colorante, en este caso fluorexelina, y funcionalizado con una molécula orgánica derivada del naftol. El sistema se compone de una nanopartícula, que es el soporte inorgánico, que tiene poros. Dentro de esos poros cargamos un colorante, en este caso la fluorexelina, y por encima de esa superficie colocamos una molécula inorgánica, y la que hemos elegido es un derivado del naftol, y los poros se tapan con una molécula que se denomina blue box, que es bastante conocida en clínica supramolecular, y gracias a la coordinación del blue box con el naftol, los foros quedan tapados. Entonces no hay liberación de fluorexelina, por lo tanto no hay señal. Sin embargo, cuando hay MDMA en el medio, o sea, en presencia de la droga, el blue box se descoordina del naftol para coordinarse con el MDMA, y la fluorexelina se libera observando un cambio visual o florexelina. Frente a los métodos de detección utilizados actualmente, este nuevo sensor destacaría por su facilidad de uso. Su sencillez, la rapidez que tienes para hacer la detección, que no necesitas un personal cualificado, porque generalmente esto se está detectando por otros métodos como HPLC, como masas, o métodos en los que tienes que tener un técnico especializado que entienda perfectamente el equipo, y esto realmente lo puede hacer cualquier persona. De cara al futuro, los investigadores señalan que el siguiente paso sería incluir el material híbrido en una placa de aluminio para que la detección fuera todavía más rápida. Además, trabajan también en un nuevo sensor para detectar otras drogas de síntesis.